¿Qué es el tratamiento de una fractura? ¿Qué otros estudios se pueden solicitar? Bueno, afortunadamente ya la tecnología ha avanzado mucho, ya tenemos otra muchísima gama de estudios, entre ellos uno de los más usados es la tomografía axial computarizada. La tomografía axial es una reconstrucción del hueso en diferentes planos, ¿sí? No es un estudio de elección para hacer un diagnóstico de una fractura, el estudio de elección sigue siendo la placa de rayos X simple, pero la tomografía sí nos ayuda cuando son fracturas muy complejas, ¿sí? Cuando son las que llaman fracturas multifragmentadas, ¿sí? Que eso quiere decir que no solo son dos cabos de la fractura, sino se hicieron en varias partes el hueso, se separaron en varias partes. Entonces, ahí nos ayuda mucho la tomografía para hacer una reconstrucción del hueso y poder realizar una mejor cirugía para el paciente. Otro estudio que tenemos dentro de esta gama es la resonancia magnética. La resonancia magnética no es el estudio de elección para ver el hueso, para observarlo. Más que nada nos ayuda la resonancia magnética para observar las partes blandas, los ligamentos, los músculos, el cartílago, que es muy importante observarlo para poder darle un tratamiento más integral al paciente, ¿sí? Muchas veces está el trazo de fractura que llega a la articulación. Antiguamente no se le tomaba mucho en cuenta el cartílago dentro del tratamiento de las fracturas, pero últimamente se ha visto que sí es muy importante darle tratamiento al cartílago porque aunque la fractura pegue, este, consolide en una adecuada posición, si no se le da un tratamiento adecuado al cartílago, posteriormente podemos tener una secuela de una osteoartrosis, que es una degeneración de la articulación. Muy bien. Bueno, como tú sabes, pues yo soy pediatra, entonces me gustaría que nos dijeras cuáles son las fracturas más comunes que podemos encontrar en niños en este grupo de edad. Muy bien. El grupo de edad infantil o pediátrico es un grupo especial que nosotros vemos en ortopedia. Afortunadamente los niños, los mecanismos para que se realice una fractura deben de ser muy fuertes, ¿sí? Caídas de más de dos metros de altura, mecanismos de palanca con un objeto como si fuera un fierro. Necesitan una fuerza muy, muy, muy elevada para que se pueda fracturar un hueso. Los huesos de los niños son muy diferentes a los de los adultos, ¿sí? Porque es un hueso en crecimiento, en constante crecimiento. Entonces es un hueso, podría decirse, maleable, ¿sí? Por eso es muy común en los niños que sí se fracture, pero no se fracture completamente el hueso, sino son las que popularmente conocemos como fracturas incompletas, ¿sí? También otro, tienen otro epónimo que se llama fracturas en rama verde, ¿sí? Si por han visto como en una rama traten de romperla, si no la separan, ven como todavía está unido todavía esa rama, pues ese más o menos es el hueso del niño, ¿sí? También tenemos, como en los adultos, también tenemos fracturas expuestas en los niños, ¿sí? Pero igual se requiere un mecanismo de muy alta energía para que se produzca. Las caídas en bicicleta, por ejemplo. Exacto, las caídas en bicicleta, las caídas en brincolín, accidentes automovilísticos también pueden realizarla. Muy bien. Una vez que ya se detectó la fractura, ¿nos puedes explicar un poquito cómo es que vuelve a pegar ese hueso? Nosotros decimos en traumatología que todo el hueso, todo hueso en el cuerpo va a pegar, ¿sí? Todo hueso pega. Lo que nosotros nos encargamos como traumatólogos ortopedistas es que pegue adecuadamente en la posición adecuada y muy bien alineado, ¿sí? Inmediatamente que se realiza el mecanismo de la fractura, se dividen en tres mecanismos de reparación de la misma. Y cada uno de esos mecanismos lleva de un determinado tiempo, ¿sí? En los primeros tres días se llama el mecanismo de inflamación o reparación, también se llama así, que se produce un hematoma alrededor de la fractura. Para que mantiene un hematoma es un coágulo de sangre alrededor de la fractura. Este coágulo va a llamar a otras células para que empiecen a reparar la fractura. El siguiente periodo es el periodo de reparación, que va del tercer día a la primera semana, al quinto o séptimo día. En este periodo ese coágulo de sangre va a llamar a muchas células, entre ellas tenemos los osteoclastos, los osteoblastos, que son células regeneradoras y precursoras del osteogénesis, ¿sí? En ese periodo se van a ir acumulando todas estas células alrededor de la fractura para que empiece a cicatrizar el hueso, ¿sí? Después de la primera semana viene el periodo de remodelación. Esto quiere decir que se empieza a formar, como nosotros pulgarmente llamamos, un callo blando, ¿sí? Que es un callo blando, es una masa de células óseas que son precursoras de la célula ósea llamada sólida. Pero para que me entiendan es como si fuera cartílago, ¿sí? Que necesito de fractura. A partir de la segunda o la de la tercera semana, entonces ya empieza a haber lo que llamamos nosotros un callo duro, ¿sí? Por eso es muy importante que cualquier fractura, ya sea adulto o niño, el tiempo dorado son dos semanas, ¿sí? Después de la segunda y la tercera semana, ya esa fractura ya va a tener un componente óseo más sólido, ¿sí? Entonces ya va a ser más difícil su tratamiento, ¿sí? Y ojo, especialmente en niños, el periodo de osificación de una fractura es extremadamente rápido, ¿sí? Se ha visto que en niños que a partir de la primera semana después de la fractura ya empieza a haber datos de callo óseo o este duro en el sitio de la fractura. Por eso un niño es relativamente urgente que se trate una fractura por su mecanismo de remodelación extremadamente rápido. Para que no le vaya a pegar chueco y entonces se termine con alguna incapacidad funcional. Con una deformidad, una incapacidad o lo más grave, en un acortamiento clínico de la extremidad. ¿Es común que en los niños al lesionarse el cartílago de crecimiento precisamente pase esto? ¿Que tengan pérdida de la longitud o un acortamiento de la extremidad que ya no les siga creciendo? Sí. Desafortunadamente y afortunadamente en niños es un hueso que está en constante crecimiento, ¿sí? En un hueso en el adulto podemos ver en los rayos X, el hueso per se, así es en su forma natural. Pero en niños se pueden observar pequeñas líneas donde muchas veces los padres dicen ¡Ah, es que no hay hueso ahí! No, sí hay hueso, pero nosotros le llamamos líneas de crecimiento o líneas fisiarias. ¿Sí? En estas líneas fisiarias se encuentra toda la generación de nuevas células óseas. ¿Sí? Desafortunadamente algunos trazos de fractura en los niños llegan a alcanzar estos núcleos de crecimiento, ¿sí? Y si no se les da el tratamiento adecuado, no se les da una reducción adecuada, puede haber un cierre prematuro de los núcleos de crecimiento. Y por consiguiente, como una secuela, el hueso ya no crece a la par como los otros huesos. Se va cortando día con día. Entonces, ahora que comentas ese tema de la reducción, ¿qué es exactamente la reducción? ¿Para qué se utiliza la reducción? Muy bien. La reducción de las fracturas se tiene que realizar en todos los pacientes. En los adultos, la reducción ósea tiene que ser una reducción anatómica, casi perfecta. En los adultos no se permite ninguna, como vulgarmente se dice, alguna angulación del hueso, ¿sí? No se permite realizar nada de eso. Tiene que ser una reducción perfecta, ¿sí? En los niños nos podemos dar el lujo, podría decirse, que el hueso no quede totalmente alineado, ¿sí? Que quede con algunos grados de angulación o incluso en niños más pequeños puede quedar incluso el hueso superpuesto entre el otro. Encimado. Encimado, para que más o menos como vulgarmente se conoce. ¿Por qué puede quedarse así en los niños? Gracias al mecanismo de reparación extraordinario que tienen los niños, muchas veces esos huesos como se van reparando, van pegando y se van creciendo a la par que el crecimiento del niño, se van alineando solos, ¿sí? Ahí sí lo que me parece que no estaría permitido es que quedara girado sobre su eje, ¿no? Exacto. La única deformidad que no se permite en los niños es la torsión, ¿sí? Que no queden con algunos huesos con un cierto grado de torsión, ahí sí no se permite. Porque entonces sí ya va a haber una mala alineación de las articulaciones. Y eso sí le puede dar una incapacidad de funcionar. Exacto, puede dar una incapacidad de funcionar al futuro del niño. Y bueno, una vez que ya se hizo la reducción, bueno, la reducción puede ser cerrada, que es nada más poner, digamos, el hueso en su lugar. ¿Eso se hace bajo sedación? ¿Se hace en consultorio? Platícales un poco a nuestros televidentes. La reducción anatómica de las fracturas generalmente y se debe de hacer bajo sedación, ¿sí? El hueso por sí solo no duele, ¿sí? Es el tejido circundante del hueso, que sería el periósteo, que es el tejido que nutre al hueso. Los músculos, los tendones, todo lo que está alrededor del hueso, eso sí está inervado. Y al momento de mover los fragmentos óseos es lo que causa dolor, ¿sí? Por eso se recomienda que se debe hacer una reducción ósea bajo sedación, ¿sí? Entonces tendría de preferencia que sea en quirófano, ¿no? Sí, de preferencia en quirófano. Para evitar cualquier, sobre todo en niños sí puede ser una experiencia traumática, realizar una reducción sin realizar una sedación previa. Y esa sería una reducción cerrada, o sea, sin realmente entrar a cirugía, se vuelve a acomodar el hueso y estaría nada más en las fracturas que no son expuestas, ¿no? No. Todas las fracturas requieren cierta alineación de los fragmentos. Si en los adultos no se logra, no se puede lograr una alineación perfecta, entonces sí tenemos que realizar una cirugía, ¿sí? Tenemos que hacer una reducción abierta, ¿sí? Y colocar algún material de osteosíntesis. En niños hacemos la reducción, tomamos una radiografía de control, y si vemos que los fragmentos óseos están adecuadamente alineados, o si tienen alguna angulación, pero es una angulación permitida, no se tiene que hacer ninguna reducción abierta. Entonces ahí sí colocamos lo que coloquialmente se conoce como el yeso. La fijación. Sí. Ok, pues vamos a ir nuevamente a Corte Comercial para regresar al tema de fracturas con el doctor Ulises Pérez Montesinos. Por favor, si tienes alguna duda, no olviden de mandarnos algún mensaje al 951-237-1003, o también puede ser a través de redes sociales. Así que esperamos sus preguntas y regresamos después del Corte Comercial a Médico de Cabecera. Médico de Cabecera Médico de Cabecera Médico de Cabecera Médico de Cabecera Médico de Cabecera